Hace unos días de las grabaciones de estos videos se hizo una votación de que mazos querían ver en un Psydeck en contra Y como ustedes chicos son algo primordial en el canal, los escuché a los más de 30 comentarios que habían Y saqué las conclusiones de los mazos que querían Así que esta seguida de 3 videos van a ser los Psydeck en contra de los mazos que ustedes eligieron Así que sin más esperamos los chicos, comencemos El siguiente side de que en contra es Paliozoic Paliozoic es un mazo que la verdad aquí tiene mucha fuerza Por el hecho de que ya se puede jugar de a 40 a 60 cartas y por el hecho que tampoco tenemos Headstone o Plumazo de la Arpía La verdad es un mazo que hay que en contra de estar bastante y tenerle bastante cuidado por su capacidad de combinar Y esto puede combinar con Sodio, que lo wea y lo conches madre Pero la verdad es que hay que jugarle bien y hay que saber que cartas podemos usar contra ellos Así que en este video les vamos a mostrar unas cartitas para eso Así que comencemos con los monstruos chicos Los primeros dos monstruos son dos Hand Traps y el primero es Diddy Crow ¿Por qué menciona Diddy Crow? Por el hecho de que cuando alguien se active en una trampa y obviamente tengan trampas en el cementerio Tú vas a poder tirarle un Diddy Crow para remover una trampa y él no te va a poder encadenar la trampa para revivir Así que él va a tener que forzar otra trampa Entonces Diddy Crow nos puede salvar de esas situaciones Ahora sí, también tienen la opción de remover un Rodan Toddy Cuando te están haciendo el combo con la Swan Frog También tienen la opción de remover un Backjack si es una versión de 60 cartas También tienen la opción de remover la Fairy Tail si también la tienen O tal vez si ellos juegan Zodiac y parten con caballo para remover la rata La verdad Zodiac esta Diddy Crow ya tiene como 5 usos Que son bastante bastante útiles para ganarle a un Paleozoic Frog con 60 cartas La otra opción es la Ghost Ogre National Rabbit Como saben es una carta bastante bastante buena O sea les puedo decir que tirarle la Ghost Ogre a una Sun Pro que cayó normal Es demasiado gratificante Tirarle la Ogre a algún efecto de algún Exit que tengan para sacarte alguna que otra carta La verdad es que Ogre es una carta bastante buena Que además tampoco te va a dejar que activen las trampas en el cementerio porque es encadenable Es una carta bastante bastante buena y la consideré un poco O sea no es tan fuerte es como un daño a menor grado Pero si no tienes para una tienes para otra y así ya Las dos siguientes monstruos son ya monstruos GG automáticos Son Denko Seca Ustedes saben si no hay Warning Denko Seca le gana sola al Paleo Frog Más allá que obviamente él te puede forzar la salida de una rana Y ahí entra el siguiente monstruo que es Jinso Jinso es un monstruo de 2400 le gana a la rana Denko no Pero el chiste es que Jinso no fuerza a la rana Fuerza al Sky Centauri Que es un monstruo inútil porque lo controla Si tú tiras el Jinso y yo te tiro en eso Igual tú vas a poder jugar sin una negación Va a tener sus trampas atrás Sí, pero da lo mismo O sea Jinso y Denko Seca son dos monstruos automáticamente GG Porque bajas el Jinso o la Denko Seca Y ahí tú haces tu combo Y ahí pierde claramente Porque la Denko Seca no va a dejar activar la Strike Nada, el Jinso tampoco Son dos monstruos GG automáticos Jinso es un poquito más problemático de bajar en cualquier otro mazo Pero si tu mazo puede bajarlo de forma fácil ¿Por qué le vamos a hacer el kit a nuestro amado Jinso? ¿Ya? Partiendo con los hechizos Son poquitos la verdad El primero obviamente es Cosmic Cyclone Por el mismo hecho del DD Grow Es encadenable a cualquier activación de trampa que no sea counter Ya que igual a las counter no pueden revirte las trampas del cementerio Entonces cuando te activan una trampa Y te van a dar algo ya Cosmic Cyclone Si no es una trampa peluzoic Le tiras a otra Ahí el oponente ya tiene que forzar la salida de esa trampa Para poder revivir Si no ya se chingó la madre Porque vas a tener que revivir esa Y él no va por invocar Y la guay la concha de madre Cosmic Cyclone por mil puntos de vida Puede generar bastante, bastante daño Y la siguiente carta que por nada Es Necroballey Necroballey genera tanto daño Que no te lo imaginas O sea Necroballey con la rata nueva Las trampas peluzoic no reviven El Rantoddy no revive La Firitail no revive Le cancelaste todo el cochino cementerio con una carta Es demasiado, demasiado buena Necroballey La verdad Es una carta que me encanta Me gusta Y si juegas Terraforming O incluso Zed Rotation Puedes abusar demasiado de ella Para poder A negarle Todo al palozoic ¿Ya? Las siguientes cartas son trampas Y lamentablemente no queremos que sean trampas Pero le podemos sacar uno que otro provecho Royal Decreet es una carta Que más que negar las trampas peluzoic Va a negar las strikes Las warning Las barreras Y todas esas cosas Que son más genéricas y molestas Así Las trampas peluzoic ¿Qué hacen? Un Karmakot Un Bukos Moon Un Tifón El Tifón no va a pasar El Karmakot no va a pasar Todos los efectos no van a pasar Aunque se puedan re-invocar Activando las cartas Porque si No van a pasar esos efectos molestos Y tú vas a poder seguir jugando El chiste de la Royal Decreet Es que se usan más dos combos Para poder seguir jugando Y haciendo combo Y mequear daño Y ganar ¿Ya? Es por eso la Royal Decreet Más que nada Que aunque te pueden activar las trampas Da lo mismo Las vas a activar en tu turno O al inicio de tu turno Sin que tenga trampas en el cementerio Y vas a Y va a explotar Va a tener que forzar un Tifón Si es que lo tiene o cosas ¿Ya? La siguiente carta Es una carta de avenida En Duelizaga Es Diamond Dust Esta carta Es demasiado buena Todas las trampas Pelos 6 Cuando reviven Son monstruos agua Todas las carampas Pelos 6 Cuando se dan del campo Van removidas Todas las trampas Pelos 6 Son encadenadas Las trampas ¿Qué pasa? Si yo activo Diamond Dust Con un campo Bastante considerable De trampas Si mi oponente Se jacta De activar una En su cementerio Se van a ir Todas removidas ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esta carta Destruye todo monstruo Agua en el campo Y por cada monstruo Que fue destruido Y mandó al cementerio Le va a pagar 500 No nos importa el daño Si le hacemos daño Por una Ranta O de Swan Frog Bien Pero no nos importa eso Nos importa el hecho Que le removimos Un montón de trampas Y si te encadenó Una trampa Para revivir Si te encadenó Una trampa En el cementerio También se va a ir Diamond Dust Es una carta Demasiado Demasiado Buena Además que hace Un pequeño daño Tal vez que falte Siempre Es demasiado buena Para limpiar Campos Sobre todo De Paleofrog Que siempre va a tener Monstruos Agua Más allá La febita De Loilback Partimos con Las dos cartas De removisión Y aquí vamos A partir con Macrocosmos 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 Sea 60 cartas Sea normal Macrocosmos Le da un automático GG A lo que es Frox Paleofrog Porque el simple hecho De que le vas a mandar Todo removido Y juega con el cementerio Es como Activo pasto Algo Macrocosmos Algo Puta madre 20 cartas removidas Y ojalá se hayan Todas las fairy tales Pero bueno Esa es una carta Lamentablemente Es tifonable Le pueden tirar Warning Y está uno Ahora la otra carta Es diferente Dimensional Ground No le pueden tirar Warning Ni tifón Es encadenable Está tres Pero solo funciona Contra los monstruos Entonces igual van a haber Trampas que molesten Pero cual es el chiste La Swamp Frog Va a mandar el ranto Diversamente Removido O la Tube Frog No puede activar El efecto Porque se le remover Si te activas Todos los Backjacks La Fairy Tail Y todas las ranas Removidas Y cual es el chiste De esto Aunque igual le queden Las trampas Para conviar El hecho De que no tenga Las ranas Para mequillarte La rana turno 1 Es bastante útil La verdad Es bastante Bastante útil Que no tenga las ranas Para hacerte rana Turno 1 ¿Por qué? Porque eso es lo que Normalmente te termina Ganando Porque ya tienen Las trampas Pero si te deja La rana Te va a generar Demasiada presión De juego Y la verdad Different Dimensional Ground Es una carta Que también puede servir Para sacarte Eso De encima ¿Ven? Puede servir Demasiado Sabiendo que Si es 60 cartas Backjack Fairy Tail Fairy Tail Fairy Tail Y las ranas Se van a ir del juego Completamente Como en Steel Forer No pueden tirar Warning La verdad Es una carta Que puede servir Demasiado Y muy bien chicos Estas fueron las 10 cartas Que les mencioné Pude haber mencionado más Pude mencionar menos Pude mencionar las más útiles Pero Yo quería dejar Bastantes opciones Y bastantes colores Para que ustedes puedan Poner sus side decks Y tampoco quise poner A esta carta Sé que le gana Carot de Mice Sé que le gana Al Pasto Más Verde Pero la verdad Es bastante Bastante cara Y no quería ponerla Por el hecho De ese mismo Y no todos los que me están viendo Van a poder conseguir Ojalá se la puedan conseguir Pero si no pueden Tampoco es el fin Del mundo Hasta aquí Hasta aquí el video Recuerden Comenten Suscribirse Denle like al video Y la verdad Saben que me apoyan Mucho haciendo estas cosas Que les acabo de mencionar Les mando muchos saludos A todos los que pusieron Paleofrog Paleozoic 60 cartas Etc Y eso chicos Muchos saludos a todos Los quiero Eso ha sido todo Adiós Los quiero